Las autoridades sanitarias de Chile ofrecieron cifras en torno a los nuevos contagios en el país suramericano. Pero lo que más resalta está relacionado a las personas que aún no se han vacunado. Hoy, de los 632 pacientes que se encuentran utilizando una cama UCI a nivel nacional, lo que equivale al 34% de todas las camas UCI, presentan enfermedad por COVID. Y de este universo, es decir, de los 632 pacientes que están ocupando camas UCI por COVID, el 63% de ellos no cuenta con su respectiva dosis de vacunas al día, lo cual los transforma obviamente en un grupo de riesgo. El Ministerio de la Salud insistió para que las personas que aún no reciben la dosis de vacunación acudan a los centros respectivos a completar el esquema y tildó a quienes no piensan vacunarse como un grupo de riesgo. Nuestro llamado, mi llamado, es que por favor se acerquen a recibir su primera dosis los que no han recibido la primera dosis, a completar su esquema, aquellos que no han completado su esquema, o a recibir su respectiva dosis de refuerzo según sea el caso. La variante Omicron no es un simple referido. Es una variante altamente contagiosa que ha invadido al mundo entero y que de una manera extraordinaria se transforma en predominante a nivel global. Para los expertos, la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave o requerir hospitalización varía significativamente según el esquema de vacunación que presenten los pacientes. Eso es coincidente porque obviamente una persona que no está vacunada no ha creado uno de los sistemas de defensa más importantes con lo que contamos en este momento frente a COVID-19, que es que a partir de la vacuna se genere una respuesta por anticuerpo que permita evitar que la persona que se contagie sufra una enfermedad grave o se muera. No evitan las vacunas de uno que se contagie. Lo que las vacunas evitan fundamentalmente es hacer una enfermedad grave, hospitalizarse o peor aún, caer en una UCI. De acuerdo a los datos ofrecidos por el MinSAL, entre el 27 de enero y el 2 de febrero, más de 1.135.000 personas aún no se suman a la jornada de vacunación que se mantiene en Chile. Brangela Romero, CGTN en Español, Santiago de Chile.